Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El viento a veces es norte, sureste, oeste y cambia en un segundo. Por eso son volátiles, porque el signo de acuario cambia en un segundo. Lo peor que puede tener el acuario es el rencor. Carga tantas cosas del pasado que a veces no lo deja pensar bien. Tienes que empezar a quitarte esas cosas del pasado. Estar diciendo pude o no pude haberlo hecho. Ya, olvídate, ya pasó. No insiste, el pasado no insiste, amigos. Por eso Mono Evidente se dedica a ver el futuro, porque crea un futuro mejor. Creo y crea un futuro mejor. Y acuario está en ese momento. De las de oros es tuyo. Vienen amores compatibles para ti. Tu punto débil va a ser el punto del intestino y de problemas estomacales. O sea, pues cuídense mucho de lo que comes. Somos lo que comemos, acuario. Y somos lo que pensamos. Yo no sé cómo le hace el acuario. Sinceramente, amigos de acuario, cómo le hacen para pensar en algo que les pasó todo el día. O sea, 12 horas. Y están, piense, piense, piense lo mismo, lo mismo. O sea, tienen mil tareas y mil cosas que hacer y le dan y vuelven y vuelven. ¿Cómo se estaciona esa situación negativa en tu mente que no la liberas? Por eso es muy importante que el acuario sea el deportista, que haga deporte. Ya no es por cuestiones de que me vea muy chingo. No, es por cuestión salud mental tuya. Si sabes que cuando tú haces ejercicio acuario, curas completamente la mente. Y aparte se cura todo lo demás. En las cartas también nos dice, las cartitas mágicas, que sigas estudiando, que sigas aprendiendo, que sigas en ese momento de tener más conocimientos. Que no te canses de ser lo que eres. Auténtico, capaz y completamente fuerte en lo que estás haciendo. Va a ser un gran mes. Va a ser un mes de propuesta de matrimonio, propuesta de amor verdadero y propuesta de embarazo. ¡Qué miedo!